al minuto 24 llegó el gol de los tiburones para el declive de los indígenas matagalpa que lo estaba haciendo mucho mejor en la segunda parte estamos viendo un disparo de primer gol de matagalpa con el remate, de esta manera abre el electrónico de matagalpa, aquí estamos viendo la manera de la repetición de zapatazo con el gol del número 50 aquí viene Matochapa, quiere reaccionar aquí viene un gol del espato el error del espato aparece en esa que se reencontra con el gol después de varios partidos no hay que poder notar aquí hay error de defensa viste que la aprovecha, tiene el gol después se le mete la mano viste el centro, el cabezazo defensivo nuevamente viene Matagalpa, suave, enfrente al portero Espinoza, viene Matochapa nuevamente busca su poder para el fin para su fin, finaliza así el primer tiempo matador 1 a 1, matagalpa, matagalpa ya se le voy a, para la segunda parte bien, con esto los tribones, meten siempre el cabezazo que no me voy a cabezar ni bien yo no meto en el centro el remate del ya de la perilla de la perilla, mira lo voy y nada que hacer nada que hacer para el portero que solamente se tira para la posa porque da potencia, conexión, colocación y veneno bien colocado nada que hacer para el portero de esta manera para donar posa y para y y y y y en vez de mesa, no pudo completar, era para más, era para felicitar ese disparo, mal la galfa, se vino a intentar, felicitar el gol del espate, aquí, pronto a estacular el ganador, tiene un tercer gol, un equipo de tiburones, 3 a 1, gran definición, primero está el gol de los tiburones, luego el feeling de fotografía, es que grande, el enorme de acero, y el 3 a 1 es, así se llama, la victoria del conjunto de los tiburones que se reencuentra con el grupo de juegos partidos, sin poder ganar aquí nuevamente intenta, no se chapa, no se quita minutos, lo haga de frente, hace un tiro, sigue llegando junto a los tiburones, el balón, la mano de la tiburón.